Hacienda realizó la sexta subasta de bonos del Tesoro del Año con una licitación que se llevó a cabo a través de la Bolsa de Asunción. Se puso a disposición de los inversionistas la reapertura de dos series, un título a tres años de plazo, Serie 1, y otro a cinco años, Serie 2, con tasas nominales de 7,3% y 8% respectivamente. Para el título a tres años de plazo se recibieron ofertas por valor de 126.810 millones de guaraníes, mientras que para el título a cinco años, por valor de 123.070 millones, según informó el fisco. La cartera estatal optó por adjudicar los títulos por sendos valores de 50.000 millones de guaraníes y 40.000 millones de la misma moneda, en conformidad con los montos anunciados para la presente subasta. Dado los precios de cortes establecidos por subasta holandesa, las tasas de cortes resultantes fueron 6,9% y 7,3% para las series 1 y 2, respectivamente. La reciente subasta forma parte de un programa de emisión compuesto por dos series con títulos a tres y cinco años de plazo, subastados conforme a un calendario establecido por la cartera estatal. Con la última adjudicación, el Ministerio de Hacienda ha colocado bonos por 458.000 millones de guaraníes en el mercado doméstico. Los recursos son destinados al financiamiento de gastos de capital y el principal del servicio de la deuda pública previsto en el presupuesto del presente año.